sean las magnitudes a y b donde a es directamente proporcional a b al cuadrado empezamos por ahí entonces ponemos primero el que me mencionan acá que a es o sea igual directamente proporcional los que dicen directamente proporcional van hacia arriba así que primero el k ahora a quien era directamente proporcional a b elevado al cuadrado si cuando a vale 40 o sea en vez de este a colocamos 40 ocurre que b vale 8 así que vamos colocando también todo esto en vez de b va a ir 8 y 8 al cuadrado o sea 8 multiplicado por sí mismo dos veces 8 por 8 64 esto está multiplicando así que ese 64 va a pasar a este lado pero abajo o sea dividiendo así y por acá se queda acá ahora la pregunta qué valor toma a cuando b vale 4 así que de nuevo se reemplaza por acá qué valor toma a como no se sabe sigue siendo a ahora viene acá pero acá ya lo conocemos ahí está 40 sobre 64 y esto multiplicado por b al cuadrado que ya nos están preguntando cuando b valga 4 o sea 4 elevado a la 2 o sea 4 por 4 porque 4 se multiplica las veces que diga el exponente 4 por 4 16 así cuando multiplica un número a una fracción sólo multiplica al de arriba así ahora sí como hay multiplicación se simplifica a cualquiera de arriba con el de abajo por ejemplo acá podemos sacar mitad o también cuarta ver a cada uno entre 4 40 entre 4 10 abajo entre 4 queda 16 ahora como son iguales podemos eliminar esto siempre que haya multiplicación sólo quedó entonces 10 y esto es lo que me piden que valor toma a respuesta toma 10 13 y kita agarres 15 en dientro buses 2 sea 3 v2 accesses y yo me piden que al entre aquí hubrase API 2 y ¡Gracias!